Continuamos con lo último Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no le deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junto que se doblan Pero siempre siguen fiestas Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el junto que se joda Pero siempre siguen fiel Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré No 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 Soportaré No 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 It's just Dicen que todo es cuestión de recuerdos Que el tiempo lo cura y que al fin pasará Dicen que un clavo otro clavo lo quita Que es cosa pasada y que es algo normal Dicen que más que dolor es costumbre Que en un par de meses no me dolerá Dicen que amor es amor y lo quita Que igual que una herida también sanará Dicen que si tus besos son de juda Dicen que sin querer este era locura Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras Que no me importa nada Dicen que si perdiste la cordura Dicen que si tenías tantas dudas Dicen que dicen que digan que digan lo que quieras Que no me importa nada Sabes que puedo que opino diferente Que no me importan los desplantes de la gente Que no hay pasado futuro presente Que no hace tanto frío Que aquí está todo caliente Que no hay problema en la pilla de la gente Que no ubica ni un centímetro de frente Que no hay pasado futuro presente Que no hay ningún problema El problema es no tenerte Dicen que con el pasar de los días Te extrañaré menos pero te extraño más Dicen que pronto será la distancia Y a mí esta distancia me quiere matar Dicen que dejé de perder el tiempo Que todo es paciencia y volver a empezar Dicen que saben que estoy enfermando Y que mi única cura es saber olvidar Dicen que si tus besos son de juda Dicen que si querer te da locura Dicen que dicen que digan lo que quieras Que no me importa nada Dicen que si perdiste la cordura Dicen que si tenías tantas dudas Dicen que dicen que digan lo que quieras Que no me importa nada Sabes que puedo, que opino diferente Que no me importa lo desparte de la gente Que no hay pasado futuro presente Que no hay ningún problema El problema es no tenerte Dicen que si tenías tantas dudas Dicen que si tenías tantas dudas Sabes que cuánto más me dicen más Quiero que se callen que Cuánto más me hablan más Me duele haber fallado Y sabes que cuánto más me dicen más Quiero que se callen que Cuanto más me hablas más me duele haber fallado Sabes que puedo, que opino diferente Que no me importa lo que parte de la gente Que no hay pasado, futuro presente Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte Cuanto más me hablas más me duele haber fallado ¿Sabes qué? Cuanto más me dices más Quiero que se callen, que cuanto más me hablas más me duele haber fallado Sabes que, que me diga lo que quiera, que no me importa más Descansa, vamos Un poquitín El foco no me deja ver Pero bueno Esto es mi cardio Y esto así Uy Así Así Y así Vamos a descansar un poco Que se me va la cara Estoy aquí Es el foco que no me deja ver Y bueno Esto recordad que no hace falta gimnasio No hace falta gimnasio No hace falta pagar un gimnasio No hace falta gastar dinero Solo meto 5 o 10 minutos en casa En la rodilla Y ponerse Vamos a hacer raro de suelo Y repito que para la semana que viene O el próximo vídeo es de Me acuerdo si chicos Es de Brazos y lúteos O sea, ¿cuál? Un, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, 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 nueve, nueve, diez, diez, once, doce, 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 trece, doce, 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 doce ¡Vente! ¡Vente! ¡No se camina!